Este pueblo está plagado. Tenemos que irnos ya. ¿No me pegarán un tiro aquí? ¿Estoy loco? No, no, no. Te voy a enseñar la nueva cepa que estamos preparando para Donosti. ¿Y tú cómo sabes que se le van a escapar? Pasa siempre. A lo mejor no hay zombies. ¿Lo tienes todo? Lo único que necesito es una llave. Señor Salamanca. ¿Qué tal chicos? Sigo con la misión de ir a Cenicientos, pero estoy sin gasolina. Así que llamo al Doctor House, que creo que tiene que ir para allá. Pero este pueblo está plagado. Así que como no venga pronto, no sé qué hacer. House. Dime, dime. ¿Dónde estás? Estoy llegando, no tardo nada. Espérame. Vale, aquí te espero. ¿Qué? Ostras, qué susto me has dado, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, cuéntame. Tenemos que irnos ya. Que me quedan 20 kilómetros de autonomía. ¿20 kilómetros? ¿Tienes gasolina? Sí, bueno, tenemos suministros un poquito más lejos. ¿Y cómo llegamos? ¿20 kilómetros? No creo que esté, está a 10, 11 como mucho. Vale. Venga, vámonos. ¿Pero luego vamos a Cenicientos? Sí, sí. Tengo que estar allí. ¿Por aquí? Sí, aquí es. Plaza de Tala. ¿Y qué hago? ¿Entro directamente? Sí, sí, pasa, pasa. Sin problema. Tienes todo lleno de cosas militares. O sea, no me pegarán un tiro aquí. No, no, no. Ya te conocen de la otra vez. Estoy un poco harto de que me conozca todo el mundo. ¿Y dónde me meto? Pues se aparca por ahí mismo. El tío ese. ¿Lo conoces? Pues sí, es el doctor. Es un médico. Él a ti no te conoce. Hola. Coño, el de los gatos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué os conocéis? Sí, bueno. En el tío cuando te vi a ti, pues solo estaba por ahí con los gatos. Sí. ¿Te acuerdas? Él que te dije que estaba loco y estaba con los gatos. Ah, joder. ¿Que estoy loco? No, no, no. No. Que tenías gatos que orientaban a zombies y eso, ¿no? Sí. Qué cosas, oye. ¿Qué tal estáis? ¿Necesitáis alguna ayuda médica o algo? No, pero ¿eres doctor? No, del todo, pero de alguna manera me tengo que ganar la vida. Y bueno, ayudo a gente que está enferma. Tengo aquí un... ¿Pero sabes de medicina? Lo básico, para curar heridas y cosas así. Bueno, por lo menos estás ahí andando. Sí, sí, tranquilo, sí. Me traía para... Bajad si queréis o no sé. Es un sitio seguro de momento, o sea que podéis bajar, sí. Bueno, cuéntame, ¿qué tienes que hacer por aquí? Sí, pues te voy a enseñar la nueva cepa que estamos preparando para Donosti. ¿Donosti? Sí, vamos a estar allí un poquito haciendo experimentos. ¿Y a quién ayudas tú entonces? Bueno, a quien necesita mi ayuda. Independientemente del bando, si a mí me proporcionan seguridad, comida, me da igual. Lo que busco es sobrevivir, ¿no? Creo que todos buscamos eso. Tenemos ahí unos zombies que, bueno, les hemos implantado ya la cepa y están ahí... Los tenemos encerrados, si quieres pasar a verlos o algo. ¿Puedo pasar? ¿Pero es seguro? Sí, es seguro. A ver, son más agresivos que los que has visto por la calle. Para Donosti estamos preparando algo grande. ¿Pero puedo verlos entonces? Sí, sí, vamos, vamos. ¿Este chico? No, siempre está aquí. Esperando a que se le escapen. ¿Ah, que se le escapen? Sí. ¿Y me acabas de decir que es seguro? Sí, lo es, pero... ¿Y tú cómo sabes que se le van a escapar? Pasa siempre. Bueno, te lo mostramos. Pero si pasa algo, hay una valla que por lo menos me separe, ¿no? Que no pasa nada, de verdad. Joder, ya lo estoy escuchando, tío. ¿Y tú traes? ¿Cómo sabes que se van a descontrolar? ¿Has hecho algo? No. Los persigo por ahí y siempre termina escapándose. Joder. Tú eres de los míos. Un tránsito. Bien, que hago un día. Bueno, no podemos exponer. Joder. ¿Pero qué vais a hacer con ellos? Experimentar. ¿Con gente otra vez? Sí. Es nuestro... O sea, vais a dejar entrar a gente y vais a soltar a los zombies. No, eso no. No. Entonces, ¿estos son de WLRG también? No, estos son un grupo... Vamos, aquí lo llaman un grupo radical. ¿Sabe? Bueno, ya veo. Van todos armados con máscaras y todo. Es un poco... No sé. Dicen que son un poco peligrosos. ¿Y cuánta gente vais a meter aquí dentro? Por lo que he oído, mil supervivientes, cosas así. Joder, chaval. ¿Y aquí están a salvo? ¿Qué haces aquí? ¡Lárgate de aquí! ¡Que te calles la boca! ¡Callé! ¡Mira! ¡Cállate el ancho! ¡Mira qué calentica! ¡Mira, no! ¡Mira lo que os decía! Al final los han liberado. ¡Chica! ¿Estás bien? Sí, estoy aquí, por favor. Joder. Espera, espera. ¡Mira lo que os decía! ¡Mira lo que os decía!